Pasos Hay tantas cosas que no hicimos juntos. No estuvimos nunca juntos. No nos dimos ni siquiera un baño juntos en el mar. Uno de esos en los que se ve nacer el sol hacia las seis. Y todo el frío se puede calmar en un momento de los cuerpos. No caminamos nunca por la playa larga y eternamente sin final. Con la oscuridad tomándonos la espalda y nuestros pasos sobre la arena.